Abierto para Wade, el zurdo se queda corto para tres, rebote muy peleado y ganado por un batallador Amicucci. Ocho, esquiva bien la marca, mal donado y a correr para Ferro adentro Amicucci, doble para Ferro. Gran llegada del furinense porque él toma el rebote, él corre por el eje de cancha, recibe la descarga y termina convirtiendo, David. El rebote de Amicucci y la llegada.